Son personas que lo impulsan a que su nivel de riesgo es positivo, mente. Ahora, si usted está mal rodeado, como esta amiga que hemos comentado, se queja de que, bueno, es que mis amigos o las parejas que he tenido han sido muy negativas conmigo, bueno, pues quizás no está moviéndose dentro del ámbito adecuado. Ahora, colocamos ejemplo, los estudiantes que están rodeados de las personas que son más aplicadas, pues hay mucho mejor. Y así en el mundo de los negocios y en el mundo personal y familiar. Por eso este concepto de riesgo es tan importante manejarlo, fijar la gerencia. Y hablábamos de la vulnerabilidad, cuán capaces somos de soportar eso. Hay personas que soportan muchísimas cosas negativas y las superan. Tienen un alto nivel de resiliencia. Entonces, pues podrían tomar riesgos negativos en ara, por ejemplo, conseguir una meta deportiva, por ejemplo. Son personas que de repente les gusta el esquí y son capaces de lanzarse en una pista de esquí, o lo que llaman las pistas negras, que son las más, la dependiente más acelerada. O sea, que el riesgo ahí aumenta, pero está practicando un deporte. Sin embargo, corre el riesgo, usted es un riesgo personal. Porque hay personas que pueden asumir esos riesgos y su grado de vulnerabilidad es más bajo. Es decir, pueden soportar, por ejemplo, una caída. Porque están en condiciones físicas tales que pueden soportar una caída. Pero de repente una persona que tiene más edad o que nunca ha practicado ese deporte, pues no debería correrle el riesgo de lanzarse por las pistas negras de una cancha de esquí. Si no, bueno, toma las verdes, entrénate y prepárate para asumir riesgos mayores. De eso se trata la gerencia de riesgo. Entonces, para concluir esta etapa de esta conversación, podríamos decir que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad, y podemos multiplicar eso por la probabilidad de que ocurra un hecho. Y voy a cerrar con este ejemplo. Cuando usted va a una fiesta, son las 2, 3 de la mañana, y usted se pone a repartir a todo el mundo. Usted sale de la fiesta con su carro y le va a dar la cola a 5 personas que van a lugares diferentes de la ciudad. Bueno, usted está multiplicando por 5 la probabilidad de que pueda ocurrir, pueda materializarse la amenaza de un riesgo negativo. ¿Cómo gerencia usted el riesgo en ese caso? Le voy a dar una recomendación. Quédese en la fiesta. Hasta que sea de día. Ahí usted coloca el riesgo en cero. Porque usted se va a quedar en la fiesta, con los amigos a los que le iba a dar la cola, y está colocando el riesgo en cero. La probabilidad de que le ocurra algo negativo es cero. Luego, cuando está la luz del día, usted entonces podría salir a darle la cola a todos esos amigos que están en la fiesta, y estoy seguro que va a estar en mejores condiciones físicas, mentales, para salir a la calle con su automóvil y darle la cola a su mano. Ya regresamos en Gerencia para Todos.